Después de la intervención del doctor Noriega, les voy a hacer un resumen de lo que ha venido a suceder. Y más con lo que ocurre en el día de ayer, en la reforma a la salud y demás, creo que hay una gran reflexión que hay que hacer en estos momentos. En la cumbre de Morelia, Capetán, en el año 2022, en un reclamo al unísono de los gobernadores hacia un presidente, algo así como que en el discurso del 7 de agosto se anunciaba el artículo primero de la Constitución, Colombia era una república unitaria con autonomía territorial, descentralización administrativa y demás. Y ha venido haciendo carrera que pareciera que a los presidentes de turno, el único aparte que les gusta del artículo primero de la Constitución Nacional es la de la república unitaria, pero para tener nuevos modelos de descentralización y de concentración excesiva de poder. Y esto nos lleva a nosotros a tener una serie de balances que se han dado después de esa instrucción que recibimos por parte de los gobernadores en Morelia en desarrollar en la conmemoración de los 160 años de la Constitución del 63, qué ocurrió en los estados federados de Santander, de Colombia, de esos nueve estados, y qué ocurrió antes en la primera Constitución, en la primera centro federal, que fue la del 53. Y en eso empezamos a hacer una jornada académica, y obviamente en un homenaje con el externado que ha sido un garante de la Constitución del 63. Iniciamos ayer el 19 de abril, y hubo posturas donde se decía que la Constitución del 91, las críticas que le hemos hecho, es que es una Constitución inacabada. Y otros han dicho que no, que es que el espíritu de la Constitución del 86 sigue viviendo en el 91. Y hay posiciones en las cuales hablan de que lo que hay que hacer es desarrollar el artículo 287, el 288, el 302, desarrollar el título 11 de la Constitución, y otros donde dicen que no, que definitivamente no hay nada que hacer. Y hay posiciones como en el externado donde dijeron algún rector de la época que dijo que prefiero hombres a lo barra y malos Núñez. Y hay posiciones encontradas donde la carta de invitación en el externado, en la foto de Núñez, y en la UPB, que fue el 21 de abril y viernes, era la de Tomás Cicriano. Y aquí que nos encontramos hoy en una universidad liberal, y en un nuevo liberalismo, no es el liberalismo radical, pero nos encontramos en la tierra papá de Núñez. En los nueve estados federales, ¿cómo no hablar de lo bueno que tuvo las bondades del federalismo en su momento? Ferrocarriles de Antioquia, nació en el federalismo. La creación de la banca, nació en el federalismo. El libre comercio, nació en el federalismo. Precisamente el presidente de la época le encargó a Rafael Núñez que fuera el que empezara a deshacer toda la propiedad y la particularidad que tenía la iglesia. Y luego en el 86, es Rafael Núñez el que vuelve a establecer el matrimonio entre la iglesia y el Estado. Entonces miren cada una de las paradojas en las que hemos vivido con el federalismo y lo que hemos vivido con la constitución del 86, en las cosas buenas. Pero ¿qué hubo en el federalismo? Desconfianza en el Ejecutivo, guerras incesantes. Pues la última fue en el 85, derrotado a los liberales radicales por Núñez y le da paso a la constitución del 86. Y termina una serie de sucesos donde, es lo que estamos viendo ayer en este debate, el Congreso tenía plenas facultades. La constitución del 63 no se podía reformar porque necesitaba el voto unánime del Senado para poderla reformar. Y en cambio había una desconfianza con los periodos ejecutivos que tan solo eran de dos años. Entonces vivíamos en una constante elección, en una incertidumbre, pero a la vez en una constante guerra. Y Núñez traducía que muchas de las guerras debían odarse por el tema de un Estado que tenía una dependencia o que era en su mayoría católico. Esto para contar que en la estrategia y en la vida todo vale. Muchos hablan de que el matrimonio de Núñez en Panamá se debe a una estrategia política con la hermana de su esposa, el vicepresidente de Panamá. Y esto le permitió luego tener un escaño en la Cámara, como representante de Panamá en los Estados soberanos. Y eso le permitió ser el vicepresidente. A veces la historia, aquí no se trata de revivir fantasmas del pasado, pero sí revisar qué ocurría en sus procesos. ¿Y por qué la autonomía y por qué la descentralización? Ustedes vieron que hace unos meses hubo un debate en que si hacían el dragado del canal del dique, lo debían pagar los habitantes de la vía de Cartagena. Y ustedes vieron cómo en los estados federales, una de las cosas que hizo el estado de Bolívar era precisamente permitir el libre comercio que le dio un fortalecimiento con los puertos y con las antillas y demás. Pero además siendo Núñez de Bolívar, propició por el ferrocarril de La Dorada, el de Girardot, el de Buenaventura, que se hicieron. Y adicional a eso propició por la navegabilidad del río Magdalena. 160 años después de un bolivarense, que acabó con el federalismo que dio paso a la constitución del 86, estamos en boga si se adjudica o no, o si se hace una inversión para el dragado y para la navegabilidad del río Magdalena. Por eso es tan a buena hora que en la universidad, en la academia, se están dando sus debates. Y que sean los jóvenes los que realmente estén reclamando hoy cuáles son los modelos de estado que queremos. Autonomía, descentralización. Y es que uno no puede decir que hay autonomía en un artículo de la Magna, cuando luego le desarrolla qué puede hacer con esa autonomía y qué puede hacer con esa descentralización. ¿Usted es autónomo o no lo es? Cuando no desarrolla la autonomía y luego le dicen en qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Porque pues es una autonomía acondicionada o coartada. Y aquí para los economistas, según estudios de Almanovic y demás y de todo un proceso, en la época del federalismo fue donde más crecieron las exportaciones y donde más crecieron los ingresos de la nación. Las exportaciones pasaron de 3 millones de dólares a 20 millones de dólares en la época del federalismo. Y se aumentaron los tributos y los ingresos de los estados federados y del estado de la Unión. Pero paradójicamente, ahora hay una concentración. En Antioquia nos decían que hubo un estudio que en el 2021 la nación captó el 84% de los tributos, un 10% o un 12% de los municipios y un 4% de los departamentos. Nosotros tenemos un conglomerado que es un 80% la nación, un 14% los municipios, que son un 6% los departamentos. Y si esto sigue así, los departamentos no van a poder cumplir con sus funciones. Y ahí nace otro artículo, sale otro debate, que son las concurrencias. Hay modelos autonómicos como el de España, y lo veremos el 8 y 9 de mayo. Hay unos temas de estados federales como el mexicano, como el alemán. Y entonces ver qué podemos hacer nosotros realmente, pero tenemos que hablar de concurrencias. Cuáles son las competencias autónomas, cuáles son las competencias exclusivas y cuáles son las compartidas. Y en esas concurrencias vamos a poder debatir frente a cuál es esa autonomía y cuál es esa descentralización. Esto para decirles que de aquí esperamos unos muy buenos resultados de este debate, de este foro. Estaremos el viernes en Tolima, el próximo 3 de mayo en Cauca. Luego estaremos el 8 y 9 de mayo en Río Negro, que se cumple la conmemoración el día 8 de mayo, con conferencistas internacionales, nacionales, con congresos, con gremios. Y lo que queremos es hacer un acuerdo para revisar a lo largo y ancho del país, en unas mesas sectoriales, con conclusiones desde la academia. Si necesitamos desarrollar, cómo exigir que se desarrolle en esos artículos 287, 288, 302, el título 11, que es el título más ineficiente aún de la Constitución. Y ese es todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial. Eso fue un pincelazo por cumplir con el mandato de la Constitución. Pero que eso no se ha desarrollado. Y es donde precisamente tenemos nosotros, hoy, que garantizar esa autonomía administrativa, política y esa descentralización. Ese 8 y 9 de mayo queremos salir luego a mesas regionales, mesas sectoriales, para poderle decir al Congreso cómo vamos a desarrollar, o realmente se necesita ver qué ocurrió con el escrito de la Constitución del 91, o si es que sigue viva la Constitución del 86. Y aquí no queremos revivir nosotros, fantasmas del pasado, ni desechar los avances que tenemos en materia de autonomía, de descentralización, ni mucho menos ir en detrimento de la institucionalidad. Y hoy estábamos leyendo unas frases del regenerador Rafael Núñez, en la posición del presidente Julián Trujillo, y que decía que se necesita o una regeneración administrativa total y profunda, o la catástrofe. Y estando en la casa de Rafael Núñez, a quienes muchos querrán y otros admirarán, le decía yo al doctor Alfredo que solo hasta ahora que empecé a leer tanto de Rafael Núñez, uno tiene que empezar a formarse un concepto de quien fuera cuatro veces presidente. Y para algunos, para los liberales más radicales, pues el regenerador que acabó con esa Constitución con el federalismo, pero también cómo fue capaz de unir a liberales y conservadores para lograr sus propósitos, y que lo que tiene que primar en un país es la unidad. Y con esto lo que nosotros queremos llamar la atención es que haya una autonomía, una descentralización administrativa, pero con una gran Colombia unida que la que le damos todos. Muchas gracias.